Juguemos ver Va Saca Ah, pero tú tienes lo... Primera sangre Es hora de ser héroe Sígueme Ese es un verdadero hombre Enemigo a la vista Un regalo del papa Un segundo después Chao, conchetumare Apúntele bien No puede ser sofresco Ey, no, ayuda Ahora se me está matando, güey Ahora se me está matando ¿A dónde, cabrón? ¿A dónde? Deja a la niña, mierda ¡Activar turbo! ¡Fío! Surprise, motherfucker Mató a una cucaracha Rocío, es que tienes que estar preparada para la guerra Wey, no ha pasado ni un minuto, güey O sea, no mames ¡No te tengo miedo! ¡Sácate a la verga! ¡Sálvate de mí, maldito! La estrategia es la siguiente Lanzarnos todos a los putazos sin miedo, perra Sí Ey, no Ah, caray ¿Será seguro cruzar por ahí? ¡Iguano! ¿Para qué soy bueno? ¡Rusa! Pues ya va... No, no es seguro ¡Salió otro, el Yukon! ¡Qué buen servicio! Ey, no, ayuda Ahora se me está matando, güey Ahora se me está matando Que solo queda un cabo suelto ¡Sí!